Camino duro, Fonuisa en su 25 aniversario te presenta El fenómeno del corrido Darry Hernández En vivo desde Culiacán Contiene un CD y DVD con más de 30 videos y canciones más pedidas por su público Y en su más nuevo y sencillo Carita de Ángel También disponible 16 Narco Corrido Darry Hernández En vivo desde Culiacán Comprosa ¡Gracias!